Con Feria de Emprendimiento se rindió homenaje al Día del Padre. El municipio de Macará con su alcalde, doctor Alfredo Zucilanda Valdivieso, con el objetivo de apoyar al emprendimiento, mes a mes desarrolla la feria destinada justamente a los emprendedores locales y del cantón en general. En esta oportunidad se rindió homenaje al padre cerca de su Día Clásico. Así lo destaca la máxima autoridad municipal en su mensaje de inauguración de la feria desarrollada en este día. Para felicitarlos a los emprendedores que hoy están aquí presentes participando en este evento que es la Feria de Emprendimientos en homenaje al padre, al padre macareño, que con su sacrificio, su esfuerzo, su trabajo diario, lleva el pan de cada día en forma digna y honrada a los hogares de todo Macará y también al padre de familia de todo el país y del mundo entero, especialmente de los macareños que han migrado buscando mejores días para sus hogares. Además, hubo música, danza y cultura en una fiesta que se vivió Macará en horas de la mañana y tarde en los bajos de la municipalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!